Um, ha, u, ha, Daddy Um, ha, u, ha, u, ha, u, ha It's not what we do, man Let's do this Come on, Daddy, Daddy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, going Porque fue la que siempre quise Yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 que nadie me duele, parece que todo huele Eso ya tiene dueño, no hará que yo me rebelde Ella no va